Decía alguien con mucha propiedad que en una sociedad abierta se viven de los aprendizajes cruzados, es decir, más información significa mejor mirada, significa mejores visiones con respecto al mundo que nos ha tocado vivir y en consecuencia compromiso cierto hacia donde queremos ir. Pues justamente, señores, a mí me tocó hacer la tarea y leí dos veces la constitución con sus 277 artículos con su respectivo preámbulo y no hay ningún artículo de la constitución que proteja a aquellos que no quieren vacunarse. Es farso. Aunque ustedes dirán, cándido Mercedes, tú no eres abogado. Sí, pero tengo la constitución que la ley de leyes. Y fíjense, si ustedes se leen en la página 5, el artículo 8 de la constitución, en la página 22, el artículo 42, numeral 3, en la página 22, el artículo 43 y en la página 33, el artículo 61, van a ver que en todos ellos nos están diciendo a nosotros la necesidad de que sí que es obligatorio desde el punto de vista legal, constitucional, en la necesidad de la gente de vacunarse. Veamos si es verdad, si cándido Mercedes se equivocó. Derecho a la salud. Gratuita y a quien la requieren. ¿Qué dice la página 22? Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Artículo 43. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las impuestas por el orden público y los derechos de los demás. Y los derechos de los demás. Y el artículo 42, numeral 3, dice, Nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionales reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentra en peligro su vida. Fíjense, hay abogados que leyeron el artículo 42, lo mutilaron, porque ahí dicen que a procedimientos que no se ajusten a las normas científicas. Y toda esa vacuna ha sido aprobada por la OMS Internacional. Para no cansarlo, no le voy a leer el artículo 8. Léanlo ustedes. Por lo tanto, es obligatorio que la gente se tenga que vacunar, porque la Constitución lo establece. Pero lo establece la Ley 4201 de Salud, en su artículo 64. Y lo establece el Código de Trabajo. Así que los empresarios sí pueden combinar a cada empleado a que se vacunen. Y el Poder Ejecutivo pudiese. Ahora bien, todo indica que el Poder Ejecutivo quiere una base mayor de legitimidad y no quiere obligar a que la gente se vacune. Pero el derecho individual se limita allí donde afecta el derecho colectivo a los demás. Por lo tanto, tenemos que vacunarlos. Pero además, señores, esto es un orgullo para los dominicanos. Acuérdense que tenían muchos años sin que nosotros estuviésemos en un ranking positivo. Ejecutivo, estamos hablando que hemos vacunado hoy 5.417.069 seres humanos. Y eso representa de 7.5 millones que debemos vacunar hoy el 72%. Eso quiere decir que para el mes de agosto, a más tardar, República Dominicana tendrá un mínimo de un 80% vacunados con la doble dosis. Y eso es lo que genera la inmunidad del rebaño. Porque si yo estoy vacunado, no puedo contagiar a Ricardo Nieves, ni a Fafa Tavera, ni a Domingo Paes, ni a Patricia Arache, ni a la señora Jorge. Eso es lo que implica eso. Eso implica un compromiso, solidaridad y responsabilidad. No vacunarse hoy en día es el verdadero pecado. Por otro lado, quiero resaltar la necesidad de ver con buenos ojos lo que acaba de hacer el canciller de la República. Ustedes saben que durante mucho tiempo vivimos una diplomacia robustecida de un practicismo que dejaba mucho que desear. Yo veo con muy buenos ojos lo que hizo el canciller, criticar lo que está haciendo Daniel Ortega. Oigan, señores, hay elecciones dentro de seis meses y ya van cuatro personas de la oposición presa. ¿Y qué democracia es eso? Eso no es democracia y eso no es injerencia en los asuntos internos de un país. Es que eso está mal hecho. Y todo lo que no conduzca a más y mejor democracia, un país puede criticarlo. Eso no es elecciones libres, justas y competitivas lo que está haciendo Daniel Ortega. Que da mucha pena y mucha vergüenza el hombre que nosotros lo apoyamos con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Que derrotaron a los Somoza y hoy sea lo mismo que él fue a la guerra en contra. Eso no es posible. Señores, estamos en un momento súper interesante. Acuérdense, si la corrupción es un cáncer, la impunidad es el alzaño. Allí donde no se condena la impunidad, ese país se condena inexorablemente al desastre. Usted puede asumir la mejor transparencia, pero si no toca la corrupción, la impunidad, ese país llega a lo que se llama la frustración colectiva o a un estrés postraumático colectivo. En la República Dominicana tenemos que darle muy duro a la impunidad. Ahora en el 2020, en el índice global de impunidad, República Dominicana no fue evaluado. ¿Y ustedes saben por qué? Porque irregularidades e inconsistencia de la información oficial de 2020, de hasta julio de 2020, irregularidades e informaciones oficiales que no eran válidas y no nos tomaron en cuenta. Pero en el 2017 y después del 2017, fuimos peores en materia de impunidad. Señores, nosotros quedamos entre los países con mayor índice negativo de impunidad. La impunidad. ¿Qué es lo que hace que crezca la desigualdad, la corrupción y la violencia? La impunidad. Señores, y aquí nosotros, el coeficiente de la impunidad era grotesco. De tal manera que ahora están saliendo las auditorías. Qué bueno. Señores, ¿ustedes se imaginan que seres humanos dirigiendo organizaciones, instituciones en un país pobre y vulnerable, tenían hasta tres nóminas? Hasta tres nóminas. Nominilla. Supóngase que la nominilla, entre comillas, le llegaba el dinero a esa gente de la nominilla. O sea, nominilla de empleados no oficiales que no están en la plataforma de la ley 0-4, 10-1-0-4. Y entonces, a eso le llegaban supo. Pero había otra nominilla donde me asignaban Cándido Mercedes, Ricardo Nieves, Domingo Pais, supuestamente. Pero nosotros no cobrábamos el dinero. Eso estaba pasando en muchas instituciones. ¿Y a dónde debemos llegar nosotros? Que el costo social de la moral pública tiene que estar interrelacionado. Esa gente tiene que ser condenado en términos de lo que se llama la ética social, la moral pública, porque destrozaron el tejido social, institucional y económico de la sociedad dominicana. Allí donde hay impunidad, no hay desarrollo de ese país. No hay desarrollo sostenible, porque la impunidad significa que seres humanos no han sido condenados, habiéndose apropiado del dinero público a mano privada. Y eso es, hay que condenarlo socialmente. Nosotros tenemos que llegar a ser como hizo Guatemala. Allí donde llegaban esos seres humanos, uno no saludarlo y condenarlo. Porque hoy muchos de ellos están en la palestra pública. Hoy se están vendiendo como gente honesta. Y qué bueno que sigan saliendo de esas auditorías, porque eso es dantesco lo que estamos viendo. Y van a venir nuevas auditorías para que ustedes vean. Y tenemos que condenar eso de manera vehemente. Todo el que tiene un compromiso, todo el que tiene una sensibilidad con su pueblo, debe luchar en contra de la impunidad en todos los niveles que se hayan producido. Por otro lado, ustedes saben que ahora el Ministerio de Educación acaba de decir, por un lado, bueno, que no va a haber pruebas nacionales, eso es entendible, pero que las promociones se van a llevar a cabo de manera automática. Es cierto que han hecho un esfuerzo extraordinario, ciclópeo, pudiésemos decirlo. Aún así, casi dos años perdidos que República Dominicana ha tenido como consecuencia de COVID. No así, en gran medida, el sector privado, porque tenía, gran parte del sector privado tenía toda la plataforma para dar la educación virtual con el mayor rigor. Yo sí estaría de acuerdo que, como establece la misma ley, que todas las personas que están desde la inicial hasta la básica, sí pueden ser promovidas, pero tercero, cuarto, bachillerato, es difícil porque los del cuarto bachillerato van a las universidades ahora. Y entonces no se va a saber con qué niveles de pertinencia, en términos académicos, de aprendizaje, van a llegar esos jóvenes a las universidades. Deberían, por lo menos, a los que van a tercero y cuarto de bachillerato en la escuela pública, dado los altos índices de déficit de aprendizaje que fueran evaluados, y luego, aquellos que no pasen, darle un proceso de remediación. Esto es intensivamente un proceso para que capten el aprendizaje que necesitan en las universidades y entonces podamos mejorar un poco, al final, la calidad y la pertinencia de esos aprendizajes.